Aló Yo no tengo un vehículo del año Pero tengo el futuro entre mis manos Que yo no tengo un apellido tan grande Pero soy el orgullo de mis padres Y si yo para calmar mi dolor Hoy decido conquistar un nuevo amor Tú no puedes decir que yo tenga ayer Que tú no puedes decir que yo tenga ayer Que tú no puedes decir que yo tenga ayer Que tú no puedes decir que yo tenga ayer ¡Ey! 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 Yo me reconozco y se me pensé Yo me reconozco y se me rompe el alma ¡Ey! 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 ¡Ey Y se hace que la borrea Una vez yo dije mi felicidad completa Retiro lo dicho, esa palabra fue incierta Para ser feliz se necesitan muchas cosas Yo solo contaba con el amor de una rosa Yo si la quería sin reservas yo la amé Pero me olvido y hoy me pregunto por ti Ella me decía yo te quiero Y tu lo sabes, y si hoy te dejo es por culpa de mis padres Ella para mi fue lo que siempre pedí a Dios Y yo para ella quizás fui una ilusión Creo que fue eso y no fue ningún temor Pues nadie se para lo que une un gran amor Si tú ibas a dejarme Dime por qué me hiciste amarte Yo te quiero, yo te adoro Y tú te vas, me dejo solo Aunque no te agrade, quiero que me escuche Hoy vengo a cantarle a todo el que sufre Al que se arrepiente, después de haber nacido Dice que la vida no tiene sentido Quiero que tú sepas que yo a ti te entiendo Yo sé cómo se siente el que está sufriendo Sin embargo nunca pierde la esperanza Después de la tormenta, después viene la calma Entonces reirás Dedicado para la gente de Santiago Rodríguez Me dice ahí, me pone a olvidar Que yo tengo una fea que me va a matar Me dice ahí, me pone a olvidar Que yo tengo una fea que me va a matar Música Me dice ahí, me pone a olvidar Que mi vida se muere, se acabó Quisqueya Me dice ahí, me pone a olvidar Que mi vida se muere, se acabó Quisqueya Música 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 Se pusieron a discutir, pero que era donde acuerdo Se pusieron a discutir, pero que era donde acuerdo Y al gallo le decían, que la yema va primero Y al gallo le decían, que la yema va primero Con el huevo, con la yema Ay que yema, dale el huevo Tú me habito esa yema, con el huevo Ay que yema otra, dale el huevo De la yema, ay polvorín que yema Polvorín, oye Víctor que yema Dale Víctor, venga ahí que huevase Venga ahí, de la yema Va primero, de la yema Va primero, coge ese huevo Con la yema, de la yema Va primero ¡Ay, Juli! La soltera, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Solo que se sienta, mujer, a la luna ¡Ay, Juli! ¡Ay, Juli! ¡Ay, Juli! Oe, oa, oe, oa Oe, oa Jesucristo resumió Todo el evangelio, sí Que es lo que no te gusta a ti No se lo haga otro, no Eso mismo hice yo Y quiero reflexionar Solo me queda pensar La cosa mejor sería Si decido policía Pero el tipo es general Oye, el hombre general El mambo Suena caché Dale otra vez ¡Cachigo! ¡Feliz, López! ¡Gracias por ver el video! 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 Y Dimel bow yo, que dice el refrán, Esta vida hace una razona, que dice el refrán. O ya está en paz, compadre, desay IPVR. Estaba muerto, estaba separrada el bar fantasy. Que dice el refrán, pa con eso de la estarle, que dice el refrán, pero digo yo. Que dice el refrán, que dice el refrán. Se dio, que dice el refrán, que dice el możemy34. Se dio, que dice elurning, se dio. Ay que se murió, ay que se murió Ay que se murió, ay que se murió Ay que se murió mmh ¡Pierre y se pide! ¡Ahhh, te muero! ¡Cosa con Ferriapa! Sabor Para ti ¡Firriapa! ¡Que es real! ¡Claro! ¡Mmmmm! Ay, que no sea tímido más del miedo, sí, sí Ay, que no sea tímido más del miedo, atácalo Ay, que no sea tímido más del miedo, anda Ay, que no sea tímido más del miedo, rí Ay, que no sea tímido más del miedo, a-a-a-a Ay, que no sea tímido más del miedo, a-a-a Meet uptown New York area is on fire The party never stops, T.J. D.O.P. ¡Y esta! D.O.P. 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 Así que lo quiero, así que me gusta, así, así Ay, pipí Uy, yo se va a vivir para que no se pide Yo soy el hombre más guapo Que la tierra puede dar Yo se costo de pelear Yo esperebo entre tu saco Ay, desde que yo era muchacho Esa condición me exige Ya no hay Dios que me obligue A dejar esa manía Porque esa no es culpa mía Que hay un saco que me persigue Ay, yo lo sé, si me es D.O.P. 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 Andalas llené un regalo, a cualquier hombre valiente que venga aquí de repente con un hombre acaretado Y se las que te he llamado, a ti la suerte te exige, con este amigo te dije No vayas por más porfía porque eso no es culpa mía que Dios es que me persigue Bueno Torito Rosario Leclerc Y Tarrasco Yo a nadie tenía una novia, yo tenía una novia más linda que una mentira Le rompí cuatro costillas por venirme con victoria, creo que es una cosa transitoria Pero si acaso te aplique, no a las casas lo que dije Y vaya por más porfía porque eso no es culpa mía que Dios es que me persigue Te he puesto que el amor a tu ching, 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 Yo una vez tenía un hermano Que según él me contó Que la cara se estampó a la forma de tus dos manos Ay, pero tú eres tan madre Y que tus amores siguen Hasta que te dé una trulla Porque eso no es culpa tuya Que hay de un chaco que te persigue Ay, y él va a trabajar Jocínio Y lo chino que se va Que se va, que se va Oye que rico mamá Y lo chino que se va Baila, 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 baila Baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Y lo chino que se va Baila, baila, baila ¡Oye! ¡Oye! ¡Hu! ¡Eso no es nada! ¡Oye... ¡Oye! 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 ¡Cállate! ¡Mum! ¡Báilse! ¡Mum! 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 Aire, tu amor me hace bien 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 Aire, tu amor me hace bien